Saludos desde el circuito Ricardo Torbo de la Comunidad Valenciana. Aquí en Cheste arranca la edición 2017 del Campeonato de España de Velocidad que además bate un registro de participación. Más de 171 pilotos representando a 25 nacionalidades diferentes. Hayan visto la temperatura prevista para las carreras que se van a disputar en el Ricardo Torbo de Cheste y el circuito de la Comunidad Valenciana. Complicado, con muchas carreras por disputarse y que llama la atención en este 2017 por los cambios que va a haber en esta competición. Ahí ven que se arranca en este Ricardo Torbo siete carreras para completar este Campeonato de España de Velocidad que terminará en el mes de octubre en el circuito de Jerez. La próxima cita, el circuito de Barcelona ya en el mes de mayo, a finales del mismo. Como les decíamos, 171 participantes, 25 nacionalidades y vamos a repasar con Elena Rosel el circuito Ricardo Tormo. Hola a todos, soy Elena Rosel, piloto del Campeonato de España de Velocidad en la categoría 600 y bueno, nos encontramos aquí en la primera cita del campeonato en el circuito de la Comunidad Valenciana, circuito de Cheste. Y aquí estamos en la primera curva, en la primera toma de contacto de lo que va a ser el campeonato y donde nos esperan seguro que unas carreras súper intrépidas. Bueno, en esta primera curva sucede cantidad de adelantamientos, sobre todo en la salida, que es donde se juntan todos los pilotos y todos quieren hacer lo mejor posible. Y bueno, luego hay que ir vuelta a vuelta, pero se disfruta mucho porque es una curva de tercera velocidad a fondo y se hace muy bien. Nos encontramos en la penúltima curva del circuito, el Curbón, que es muy conocido por todos porque, bueno, es una curva donde estás tumbado unos cuantos segundos, llegas en cuarta a fondo nuestra categoría y bueno, la verdad es que hay muchas derrapadas, se apura hasta el final y es donde se suceden los últimos adelantamientos antes del paso por la bandera cuadrosa. Como les decíamos antes, ha habido cambios significativos en las distintas categorías, que este año se completan así 85, que sustituye a Chales 80, Moto 4, Premoto 3, Superstock 600 y Superstock 1000. Además habrá presencia de féminas, por ejemplo en Cheste la hubo. Y también de clásicas. Aprovechamos para charlar con dos de los pilotos que han cambiado de categoría, Carmelo Morales, que está en Stock 1000 y Héctor Garfó en Stock 600. Carmelo Morales, bienvenido a este nuevo campeonato de España de velocidad para ti. Evidentemente eres un piloto con muchísima experiencia, pero este año regresas al campeonato de España. Has hecho segundo en el primer entrenamiento cronometrado. ¿Cómo ves el nivel del campeonato en general, tanto de tu categoría como todo el campeonato de España? Bueno, muchísimas gracias. Es un placer que me recibáis con los brazos abiertos y nada, todo lo que sea un nuevo reto, pues la verdad que motiva mucho. Y nada, muy contento, ¿no? Porque vengo con las ganas de... como un niño, ¿no? Porque es un nuevo reto para mí, con un nuevo equipo, con otros neumáticos. Y bueno, los resultados de hoy, la verdad que es... es muy positivo, ¿no? Porque vamos poco a poco sin hacer ningún error y bueno, hay que trabajar para la carrera y bueno, yo creo que somos más o menos competitivos. O sea, ahora hay que ver quién gana la carrera. ¿Y cómo afrontas el año? Pues la verdad que muy bien, como te he comentado, es un nuevo equipo y me... la verdad que me han recibido con los brazos abiertos, con mucha motivación y eso se agradece, ¿no? Porque vengo de un equipo que he realizado 11 temporadas con ellos y la verdad que me pensaba que me iba, digamos, a jubilar ahí. Y bueno, un nuevo cambio para mí, con el que afronto con mucha ilusión. Bueno, acabas de nombrar la palabra jubilar, pero me parece que tenemos Carmelo Morales para rato, ¿no? Sería muy bueno para la velocidad de España. Bueno, la verdad que siempre se piensa, ¿no? Y más a mi edad, pero... es complicado porque... Es un momento que se piensa, pero la realidad es otra, porque tengo muchas ganas aún. O sea, que no sé bien, bien hasta cuándo puedo estar en esta competición. La verdad que no lo tengo aún muy asimilado. Bueno, seguro que te tendremos por muchos años y nosotros nos alegramos. Muchas gracias por atendernos y muchísima suerte. Nada, muchas gracias a todos. Nos vemos. Héctor, bienvenido de nuevo al campeonato de España. Esta vez lo haces en una categoría superior. ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Y además también con un equipo nuevo. Pues sí, gracias a vosotros. Estoy encantado de volver a este gran campeonato otra vez. Y nada, hemos dado el salto a Superstock 600 con un nuevo equipo, una nueva estructura, unas motos más grandes, pero de momento estoy muy, muy contento. El equipo está haciendo un trabajo espectacular. Y nada, de momento estamos ahí arriba, a ver si nos conseguimos mantener. Stock 600 siempre en el campeonato de España ha sido una categoría muy, muy reñida. ¿Cómo lo ves este año? Pues igual, los rivales cada año van mejorando, las motos también. Contamos con un buen cuerpo técnico de motos. Y yo creo que va a estar muy, muy reñido. Estará divertido. Vas a compaginar el campeonato de España con el Fincep. ¿Cómo lo vas a llevar? Bueno, a un piloto siempre le ha gustado cuantas más horas mejor. Y yo no voy a ser diferente igual. Y bien, con muchas ganas y sobre todo coger experiencia de los dos sitios al ser motos grandes. Y nada, a intentar dar el máximo en las dos categorías y estar arriba. Bueno, pues muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros. La tarea de los equipos es importantísima en estas categorías. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Estrella Galicia, a la Espartil, al Eurotradis, al Ajo Motor Sport y Gas, al Courrier. Vamos a aprovechar para charlar con algunos de los jefes de equipos como José Luis Cardoso y José Regaña. José Luis Cardoso, nuevo equipo en el campeonato de España de velocidad, Jerez-Andalucía Motor Talent. Cuéntame un poquito cómo habéis montado todo esto. Bueno, pues la verdad es que ha sido una iniciativa nacida desde el circuito de Jerez, del ayuntamiento de Jerez y Andalucía, por supuesto. Y bueno, pues yo creo que hace tiempo que un proyecto así tendría que haber estado presente. Y finalmente pues lo hemos conseguido. Tengo que dar las gracias a los miembros del circuito de Jerez, a la dirección y al ayuntamiento porque han sido quienes han hecho posible que este proyecto haya salido adelante. Y que además pues hayan contado conmigo y mi equipo, por supuesto, para poder capitanearlo y dirigirlo. Bueno, ha sido un proyecto que surgió relativamente hace poco, tan solo menos de tres meses y hemos tenido que poner muchísimos esfuerzos para lograr estar en la primera carrera, en la primera cita del campeonato de España con todos los activos, las motos, pilotos, mecánicos y todo lo que conlleva. Ha sido un esfuerzo grande, pero con mucha ilusión y con tantas ganas que, bueno, podemos decir que estamos aquí y que nos ilusiona, nos emociona mucho. Tenéis cuatro pilotos en total, dos en Moto4 y dos en Premoto3. Es un apoyo claro a la base. Sí, el proyecto en sí está enfocado a ellos. Ya no solamente en pilotos jóvenes, sino también en la fórmula que se ha puesto para darle cabida, digamos, a niños que tienen a lo mejor pocas posibilidades y que de alguna forma puedan venir a hacer su futuro, a hacer su ilusión, a hacer la realidad. En su día, cuando se presentó el proyecto, se hizo una prueba de selección. A partir de ahí se presentaron aproximadamente unos 30 o 32 niños y de ahí en las cuatro categorías seleccionadas hicimos estas pruebas. Y los pilotos seleccionados han entrado a formar parte de una beca, una beca que se ha estudiado muy cuidadosamente y se ha hecho, después de un informe socioeconómico de la familia en sí, una beca de entre el 60 y el 85%. Creo que es un dato muy importante y sobre todo que da la posibilidad a que niños con posibilidades deportivas para poder estar y hacerse un futuro en este deporte tan complicado, tan competitivo, puedan hacerlo. Y este ha sido el caso. Por suerte tenemos una buena cantera, niños pilotos que tienen muchas posibilidades de cara al futuro. Y en nuestra mano está el hacer que estos pilotos crezcan no solamente como pilotos en la pista, sino también fuera. Comentabas que sois un equipo muy joven, unos dos meses más o menos. ¿Qué objetivos habéis marcado para la temporada? Bueno, los objetivos son difíciles porque, como bien has dicho, un equipo tan joven pues cuesta trabajo el encajar todas las piezas. Por suerte, bueno, pues hemos tenido la posibilidad de escoger a un personal muy comprometido, gente que no solamente entiende de carrera, sino que además ha entendido bien la, entre comillas, la urgencia del proyecto, la calidad y la exclusividad del mismo. Y por supuesto contando con los pilotos, ¿no? Con niños tan jóvenes, con poco recorrido, pero con mucha calidad. Yo creo que entre todos, como la palabra indica, es un equipo de mucha calidad humana, de mucha calidad técnica y sobre todo con ganas. Y esto es lo que estamos haciendo para marcar un objetivo que ahora mismo es difícil de terminar. Porque, bueno, hemos empezado hace un par de días a, digamos, poner las motos en pista, como aquel que dice. Y, bueno, hoy pues tenemos ya que decir que el caso de David Muñoz, uno de nuestros pilotos de la categoría Moto4, mañana saldrá a segunda posición. Lo cual es todo un éxito ya, ¿no? No quiero lanzar campanas al vuelo, pero creo que ahora mismo estamos recogiendo ya un fruto que hemos sembrado hace tan solo dos meses y medio. Por lo tanto, por supuesto nos da mucho ánimo y ganas a seguir, porque realmente los últimos dos meses y medio ha sido tremendo. La cantidad de trabajo, de horas, de no descanso, de ninguno de nosotros. Y esto, pues, bueno, sin duda motiva e ilusiona a todos más. Bueno, pues muchísimas gracias y suerte para toda la temporada. Gracias, vamos a ver. José Regaña, jefe del equipo del Speed Racing. Bueno, vosotros sois un equipo con una larga trayectoria en el campeonato de España. Aquí en este ya lleváis tres años, pero siempre con pilotos de 600 y de 1.000. Este año habéis apostado por un piloto pequeño. Es un apoyo claro a la base. ¿Por qué lo habéis hecho? Bueno, lo hemos hecho, como tú bien has dicho, porque es un poco proyecto de futuro. El campeonato de España está enfocado a lo que es la categoría pequeña para hacer una plataforma de lanzamiento. Y el equipo Speed Racing, pues, ha unido un poco a ese proyecto, porque creemos que es una categoría muy interesante. Bueno, Eric corre en la categoría de moto 4. Es un chico que viene de la moto pequeña, de karting y demás. Y ahora se está adaptando. Ha hecho una buena clasificación y creemos que puede ir bastante rápido. ¿Qué expectativas tenéis con él? Bueno, este año es un poco periodo de adaptación. Nosotros pensábamos que podía estar en clasificación entre los 12 primeros. Nos ha sorprendido porque se ha colocado el último de la segunda línea. Ha hecho un octavo tiempo de clasificación. Y cada vez que sale a pista va aprendiendo. O sea, es como una esponja. Los niños lo cogen todo a la primera. Les explicas algo. Y luego salen y lo hacen. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque realmente está haciendo caso a todo lo que le estamos diciendo. Y un poco lo estamos educando para que en un futuro tenga el trabajo de lo que es la telemetría, de lo que es el trabajo en pista, de lo que le pueda decir el técnico. Y del comportamiento también fuera de la pista y en el box. Como tú comentabas, el campeonato de España está muy dirigido a la base y a los pilotos pequeños. ¿Cómo ves el nivel de la velocidad o la mini velocidad en España? Bueno, yo pienso que hemos tenido un hueco en cuestión de que hace unos años había una cantera de pilotos muy buena. Hemos tenido un poco hueco ahora porque no ha habido, digamos, años que venga cantera buena. Pero creo que en pocos años vamos a tener otra vez pilotos buenos en tanto en Moto3 como en Moto2 como en el MotoGP del Campeonato del Mundo. O sea, con esto quiero decir que el trabajo que está haciendo la federación en categorías pequeñas se ve reflejado luego en el Mundial de MotoGP o en el caso de la 1000 en el Mundial de Superbike. Pero creo y considero que es muy importante que esta categoría exista y que se fomente. Porque realmente es el futuro de los nuevos pilotos. Con respecto al nivel, considero que los niños están yendo muy rápido y que están aprendiendo, como te he comentado antes, muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y suerte tanto para Eric como para el resto de pilotos del equipo. Vosotros, ¿eh? Encantados. La nueva categoría 85GP sustituta, como les decíamos antes, del 80 Challenge y Moto4 comparten el circuito en Cheste. Ahí tenemos a Marcos Ruda, que luego sería el dominador de la carrera, con David Muñoz en segunda posición y Daniel Muñoz, que sería uno de los aspirantes a ganar la carrera. Marcos Ruda tomó el mando de las operaciones desde que el semáforo se puso en verde, acompañado por Daniel Muñoz e Iván Ortolá, siempre rodando muy cerca de Marcos Ruda. A seis giros del final, el de Eurotradis consiguió poner tierra de por medio entre sus perseguidores. Iván Ortolá, que terminaría ganando 85GP, cayó hasta la quinta posición, pero, como les decimos, consiguió hacerse con el primer puesto en su categoría. Finalmente, Roberto García consiguió colarse entre Ruda y Muñoz en los últimos giros y Yulen Ávila se hizo con el tercer puesto en la combinada de ambas categorías. La clasificación en 85GP queda comandada por Iván Ortolá, Adrián Serrano y Diego Moreira, mientras que en Moto4 el primero es Marcos Ruda, seguido de Daniel Muñoz, siendo tercero Yulen Ávila. Marcos, ayer me decías que tu equipo te decía que eras capaz de conseguir la pole, pero también de ganar. Sí, la verdad que esto no me lo esperaba porque he tenido unos rivales muy rápidos y cuando hemos salido digo, buah, he salido un poco mal y digo, ya está, no vamos a quedar en el grupo. Y al final se han molestado entre ellos y hemos podido tirar y poder ganarnos. ¿Estás contento? Sí, muy feliz. Enhorabuena. Gracias a todos mis patrocinadores, al equipo y a todos. El podio de la categoría Moto4, don Héctor. Marcos Ruda dominó la carrera, la competición de principio a fin y la alegría de su equipo. Ahí tenemos a los tres primeros clasificados en esta carrera inaugural en Cheste y la clasificación de Moto4 comandada por Marcos Ruda, que consigue sus primeros 25 puntos, seguido de Daniel Muñoz con 20 y Yulen Ávila con 16. Roberto García fue cuarto con 13 puntos. Vamos ya con la categoría Premoto3. Ahí tienen a todos los participantes. En sus posiciones de salida, esperando con los favoritos Pedro Acosta, Alex Screech en las primeras posiciones, esperando al banderazo, al semáforo verde. También Adrián Huertas, otro de los que ocupó las primeras posiciones. Nada más arrancar, ahí vemos el banderazo de salida, el semáforo que se pone verde. Y desde el comienzo, Pedro Acosta, Adrián Huertas, Alex Screech, David Salvador y el británico Barry Balthus fueron los que comandaron la carrera. Primera curva para los participantes en Premoto3. Dura pelea la que mantuvieron estos cinco hasta que sucedió lo que acaban de ver. La caída de Screech y Salvador, lo que redujo la competencia por las tres plazas del podio, que finalmente se llevaría a Adrián Huertas, seguido a poco más de un segundo por Pedro Acosta, siendo tercero el británico Barry Balthus. La alegría del ganador, cuarto en esta clasificación Daniel Holgado y la quinta plaza para Carlos Tatay. Adrián, enhorabuena, cuéntame cómo te sientes, la carrera ha sido súper emocionante, imagino que muy divertida para ti y al final te llevas tú la victoria. Sí, la verdad es que he aprovechado justo porque tenía muy buen ritmo todo el fin de semana y he aprovechado justo un momento para tirar, he conseguido coger unos metros y los he ido aguantando ya hasta el final para poder conseguir la victoria. Enhorabuena. Muchas gracias. Ahí tenemos el podio con los tres primeros en esta prueba de Premoto3. Adrián Huertas, 25 puntos, Pedro Acosta, 20, Barry Balthus, 16, Daniel Holgado, cuarta posición para él con 13 puntos, seguido de Carlos Tatay con 11. Una de las grandes novedades de esta edición del Campeonato de España de Velocidad es la incorporación del Campeonato de España de Velocidad de féminas con dos categorías, féminas 600 y féminas 1000. Ahí tienen las primeras posiciones en la parrilla de salida con las grandes candidatas que arrancan con Andrea Sibaja liderando el grupo en las primeras vueltas. Pero muy pronto se vio superada por Francisca Ruiz, que ha sido dos veces ganadoras de la Copa Femenina de Velocidad en Open 600. Le superó y vuelta a vuelta se fue distanciando para acabar imponiéndose con mucha claridad. Andrea Sibaja y Laura Martínez protagonizaron la lucha por el segundo y el tercer puesto, siendo finalmente Laura Martínez la que se impuso a su rival en Open 2000. Los primeros puestos fueron para Cristina Cuarrán, seguida por Aida Punti y María Calero. Paquita, enhorabuena, primera victoria para ti en este año. En la primera vuelta Andrea te ha puesto las cosas más difíciles, pero luego ya la has adelantado, te has ido y bueno, victoria para ti. Sí, bueno, me ha salido un poquito mal la salida, pero bueno, vamos mejorando cada vez que salimos. Me siento cómoda con la moto, o sea que la próxima más. Luego tenéis otra carrera, supongo que te querrás ir de Valencia con un doblete. Espero que sí, esperemos, a ver, a ver qué pasa. Gracias. A vosotros. En Féminas hubo una segunda ronda, una segunda manga en la que Francisca Ruiz volvió a llevarse el triunfo. Cuarrán fue segunda, siendo además la primera en el Open Meal. Ahí tienen las clasificaciones después de ver el podio con las ganadoras. ¡Suscríbete al canal! Elena Rosel nos va a enseñar, después de mostrarnos cómo es el circuito de Cheste. Este Ricardo Tormo nos va a enseñar con la cámara on board cómo se toman las curvas. Ahí está la piloto del ETG Racing, que nos va a dar una vuelta por el circuito Ricardo Tormo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las categorías Super Stock Meal y Open Meal también hubo dos mangas. La primera de ellas fue la que abrió el campeonato 2017 disputada el sábado con el chileno Max Sheep, Carmelo Morales en segunda plaza. Ole Plas en el noruego también, disputando el título. Pero fue desde el principio el piloto de Aprilia, el subcampeón de Europa de Superbike de 2016, el chileno Max Sheep, el que rápidamente puso tierra de por medio entre él y el resto de sus competidores. Carmelo Morales, que aparece como uno de sus grandes rivales para hacerse con el triunfo final, ya que él es el actual campeón de Superbikes, no pudo frente a Max Sheep y fue segundo con su BMW, mientras que el piloto de Yamaha, Ángel Rodríguez, ocupó la tercera plaza. Max, enhorabuena, segunda victoria consecutiva para ti en este inicio del campeonato. Las dos carreras prácticamente clavadas. Ha salido primero rapidísimo, imagino que satisfecho. Bueno, fue una carrera y un fin de semana excelente para nosotros. El equipo trabajó excelente. Aprilia es una gran moto. La combinación con Pirelli aún mejor. Y contento por el desempeño, ya que logramos tener buen ritmo desde la primera vuelta. Vi que Carmelo cometió un pequeño error en la salida. Yo traté de estirar al máximo y vi que Carmelo se fue incluso mucho más. Y dije, bueno, tengo que aprovechar esta oportunidad, ya que creía que podía ser la misma táctica. Cuando le vi que se fue largo, cambié un poco mi planteamiento, que era partir un poco más tranquilo a salir a machete en el fondo desde la primera vuelta. Así que bueno, contento. Enhorabuena. Bueno, gracias y saludar a mis senadores, a Aprilia Supercharger, que hacen esto posible, a GV Dainese y gracias a Pirelli. Primer podio de Superstock Mill con Max Sheib, Carmelo Morales, Ángel Rodríguez. Las primeras plazas en Open Mill fueron para Roberto Blázquez, Mark López y Chris Cotton Russell. Stock 600 con Javier Orellana, que partía como segundo en la pole peleando con Héctor Garzó, el que había conseguido el mejor tiempo en las primeras vueltas. Fue Orellana el que tomó el mando de las operaciones, pero con Héctor Garzó muy cerca de él. A partir de la cuarta vuelta, Héctor Garzó tomó la primera plaza, que consiguió recuperar Orellana a falta de seis vueltas para terminar ganando. La tercera posición fue para Borja Quero, que partía desde la décima posición en la pole. Sin embargo, tras las verificaciones técnicas, Orellana fue excluido por la dirección de carrera, por lo que Garzó es quien finalmente se lleva los 25 puntos en la clasificación. Quero fue segundo y Diego Pérez fue el tercero. Ahí tienen la clasificación modificada después de la exclusión de Orellana. La próxima cita para el campeonato de España de velocidad será a finales del mes de mayo, en los días 27 y 28, en el circuito de Cataluña, en el circuito de Barcelona. Segunda de las siete carreras programadas en este campeonato de España de velocidad. Ahí tienen la composición de este circuito de Cataluña. Entonces volveremos a ver a todos los participantes en esta extraordinaria competición. Recuerden, más de 170 participantes de 25 nacionalidades. Todo un éxito de la Real Federación Española. ¡Suscríbete al canal! Saludos desde el circuito Ricardo Torbo de la Comunidad Valenciana. Aquí en Cheste arranca la edición 2017 del campeonato de España de velocidad que, además, bate un registro de participación. Más de 171 pilotos representando a 25 nacionalidades diferentes. Hayan visto la temperatura prevista para las carreras que se van a disputar en el Ricardo Torbo de Cheste y el circuito de la Comunidad Valenciana. Complicado, con muchas carreras por disputarse. Y que llama la atención en este 2017 por los cambios que va a haber en esta competición. Ahí ven que se arranca en este Ricardo Torbo siete carreras para completar este campeonato de España de velocidad que terminará en el mes de octubre en el circuito de Jerez. La próxima cita, el circuito de Barcelona ya en el mes de mayo, a finales del mismo. Como les decíamos, 171 participantes, 25 nacionalidades y vamos a repasar con Elena Rosel el circuito Ricardo Torbo. Hola a todos, soy Elena Rosel, piloto de Campeonato de España de velocidad en la categoría 600. Y bueno, nos encontramos aquí en la primera cita del campeonato, en el circuito de la Comunidad Valenciana, circuito de Cheste. Y aquí estamos en la primera curva, en la primera toma de contacto de lo que va a ser el campeonato. Y donde nos esperan, seguro, que unas carreras súper intrépidas. Bueno, en esta primera curva sucede cantidad de adelantamientos, sobre todo en la salida, que es donde se juntan todos los pilotos y todos quieren hacer lo mejor posible. Y bueno, luego hay que ir vuelta a vuelta, pero se disfruta mucho porque es una curva de tercera velocidad a fondo y se hace muy bien. Nos encontramos en la penúltima curva del circuito, el Curbón, que es muy conocido por todos porque, bueno, es una curva donde estás tumbado unos cuantos segundos, llegas en cuarta a fondo nuestra categoría y, bueno, la verdad es que hay muchas derrapadas, se apura hasta el final y es donde se suceden los últimos adelantamientos antes del paso por la bandera cuadrosa. Como les decíamos antes, ha habido cambios significativos en las distintas categorías, que este año se completan así, 85, que sustituye a Chales 80, Moto 4, Premoto 3, Superstock 600 y Superstock 1000. Además, habrá presencia de féminas, por ejemplo, en Cheste la hubo. Y también de clásicas. Aprovechamos para charlar con dos de los pilotos que han cambiado de categoría, Carmelo Morales, que está en Stock 1000 y Héctor Garzó en Stock 600. Carmelo Morales, bienvenido a este nuevo campeonato de España de velocidad para ti. Evidentemente eres un piloto con muchísima experiencia, pero este año regresas al campeonato de España. Has hecho segundo en el primer entrenamiento cronometrado. ¿Cómo ves el nivel del campeonato en general, tanto de tu categoría como todo el campeonato de España? Bueno, muchísimas gracias. Es un placer que me recibáis con los brazos abiertos y nada, todo lo que sea un nuevo reto, pues la verdad que motiva mucho. Y nada, muy contento, ¿no? Porque vengo con las ganas de... como un niño, ¿no? Porque es un nuevo reto para mí, con un nuevo equipo, con otros neumáticos. Y bueno, los resultados de hoy, la verdad que es muy positivo, ¿no? Porque vamos poco a poco sin hacer ningún error y bueno, hay que trabajar para la carrera y bueno, yo creo que somos más o menos competitivos. O sea, ahora hay que ver quién gana la carrera. ¿Y cómo afrontas el año? Pues la verdad que muy bien, como te he comentado, es un nuevo equipo y me... La verdad que me han recibido con los brazos abiertos, con mucha motivación y eso se agradece, ¿no? Porque vengo de un equipo que he realizado 11 temporadas con ellos y la verdad que me pensaba que me iba, digamos, a jubilar ahí. Y bueno, un nuevo cambio para mí, con el que afronto con mucha ilusión. Bueno, acabas de nombrar la palabra jubilar, pero me parece que tenemos Carmelo Morales para rato, ¿no? Sería muy bueno para la velocidad de España. Bueno, la verdad que siempre se piensa, ¿no? Y más a mi edad, pero es complicado porque... Es un momento que se piensa, pero la realidad es otra, porque tengo muchas ganas aún. O sea, que no sé bien bien hasta cuándo puedo estar en esta competición. La verdad que no lo tengo aún muy asimilado. Bueno, seguro que te tendremos por muchos años y nosotros nos alegramos. Muchas gracias por atendernos y muchísima suerte. Nada, muchas gracias a todos. Nos vemos. Héctor, bienvenido de nuevo al campeonato de España. Esta vez lo haces en una categoría superior. ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Y además también con un equipo nuevo. Pues sí, gracias a vosotros. Estoy encantado de volver a este gran campeonato otra vez. Y nada, hemos dado salto a Superstox 600 con un nuevo equipo, una nueva estructura, unas motos más grandes. Pero de momento estoy muy, muy contento. El equipo está haciendo un trabajo espectacular. Y nada, de momento estamos ahí arriba a ver si nos conseguimos mantener. Stock 600 siempre en el campeonato de España ha sido una categoría muy, muy reñida. ¿Cómo lo ves este año? Pues igual, los rivales cada año van mejorando, las motos también. Contamos con un buen cuerpo técnico de motos. Y yo creo que va a estar muy, muy reñido. Estará divertido. Vas a compaginar el campeonato de España con el Fincep. ¿Cómo lo vas a llevar? Bueno, a un piloto siempre le ha gustado cuantas más horas mejor y yo no voy a ser diferente es igual. Y bien, con muchas ganas y sobre todo coger experiencia de los dos sitios al ser motos grandes. Y nada, a intentar dar el máximo en las dos categorías y estar arriba. Bueno, pues muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros. Chao. La tarea de los equipos es importantísima en estas categorías. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Estrella Galicia, al Aspartil, al Eurotradis, al Ajo Motores Pórigas, al Currier. Vamos a aprovechar para charlar con algunos de los jefes de equipos como José Luis Cardoso y José Regaña. José Luis Cardoso, nuevo equipo en el campeonato de España de velocidad, Jerez-Andalucía Motor Talent. Cuéntame un poquito cómo habéis montado todo esto. Bueno, pues la verdad es que ha sido una iniciativa nacida desde el Circuito de Jerez, del Ayuntamiento de Jerez y Andalucía, por supuesto. Y bueno, pues yo creo que hace tiempo que un proyecto así tendría que haber estado presente. Y finalmente pues lo hemos conseguido. Tengo que dar las gracias a los miembros del Circuito de Jerez, a la dirección y al Ayuntamiento, porque han sido quienes han hecho posible que este proyecto haya salido adelante y que además pues hayan contado conmigo y mi equipo, por supuesto, para poder capitanearlo y dirigirlo. Bueno, ha sido un proyecto que surgió relativamente hace poco, tan solo menos de tres meses y hemos tenido que poner muchísimos esfuerzos y bueno, para lograr estar en la primera carrera, en la primera cita del campeonato de España con todos los activos, ¿no? Las motos, pilotos, mecánicos y todo lo que conlleva. Ha sido un esfuerzo grande, pero con mucha ilusión y con tantas ganas que bueno, podemos decir que estamos aquí y que nos ilusiona, nos emociona mucho. Tenéis cuatro pilotos en total, dos en Moto4 y dos en Premoto3, es un apoyo claro a la base. Sí, el proyecto en sí está enfocado a ellos, ya no solamente en pilotos jóvenes, sino también en la fórmula que se ha puesto para darle cabida, digamos, a niños que tienen a lo mejor pocas posibilidades y que de alguna forma puedan venir a hacer su futuro, a hacer su ilusión, a hacer la realidad. En su día, cuando se presentó el proyecto, se hizo una prueba de selección. A partir de ahí se presentaron aproximadamente unos 30 o 32 niños y de ahí en las cuatro categorías seleccionadas hicimos estas pruebas. Y los pilotos seleccionados han entrado a formar parte de una beca, una beca que se ha estudiado muy cuidadosamente y se ha hecho después de un informe socioeconómico de la familia en sí, pues una beca de entre el 60 y el 85%. Creo que es un dato muy importante y sobre todo que da la posibilidad a que niños con posibilidades deportivas, ¿no? Para poder estar y hacer su futuro en este deporte tan complicado. Y considero que es muy importante que esta categoría exista y que se fomente, porque realmente es el futuro de los nuevos pilotos. Con respecto al nivel, considero que los niños están yendo muy rápido y que están aprendiendo, como te he comentado antes, muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y suerte tanto para Eric como para el resto de pilotos del equipo. Vosotros, ¿eh? Encantados. La nueva categoría 85GP sustituta, como les decíamos antes, del 80 Challenge y Moto4 comparten el circuito en Cheste. Ahí tenemos a Marcos Buda, que luego sería el dominador de la carrera, con David Muñoz en segunda posición, y Daniel Muñoz, que sería uno de los aspirantes a ganar la carrera. Marcos Buda tomó el mando de las operaciones desde que el semáforo se puso en verde, acompañado por Daniel Muñoz e Iván Ortolá, siempre rodando muy cerca de Marcos Buda. A seis giros del final, el de Eurotradis consiguió poner tierra de por medio entre sus perseguidores. Iván Ortolá, que terminaría ganando 85GP, cayó hasta la quinta posición, pero, como les decimos, consiguió hacerse con el primer puesto en su categoría. Finalmente, Roberto García consiguió colarse entre Ruda y Muñoz en los últimos giros. Y Yulen Ávila se hizo con el tercer puesto en la combinada de ambas categorías. La clasificación en 85GP queda comandada por Iván Ortolá, Adrián Serrano y Diego Moreira, mientras que en Moto4 el primero es Marcos Ruda, seguido de Daniel Muñoz, siendo tercero Yulen Ávila. Marcos, ayer me decías que tu equipo te decía que eras capaz de conseguir la pole, pero también de ganar. Sí, la verdad que esto no me lo esperaba porque he tenido unos rivales muy rápidos y cuando hemos salido digo, buah, he salido un poco mal y digo, ya está, nos vamos a quedar en el grupo. Y al final se han molestado entre ellos y hemos podido tirar y poder ganarnos. ¿Estás contento? Sí, muy feliz. Enhorabuena. Gracias a todos mis patrocinadores, al equipo y a todos. Gracias a todos. Carlos García fue cuarto con 13 puntos. Vamos ya con la categoría Premoto 3. Ahí tienen a todos los participantes. En sus posiciones de salida, esperando con los favoritos, Pedro Acosta, Alex Screech en las primeras posiciones, esperando al banderazo, al semáforo verde. También Adrián Huertas, otro de los que ocupó las primeras posiciones. Nada más arrancar, ahí vemos el banderazo de salida, el semáforo que se pone verde. Y desde el comienzo, Pedro Acosta, Adrián Huertas, Alex Screech, David Salvador y el británico Barry Balthus, fueron los que comandaron la carrera. Primera curva para los participantes en Premoto 3. Dura pelea la que mantuvieron estos cinco, hasta que sucedió lo que acaban de ver. La caída de Screech y Salvador, lo que redujo la competencia por las tres plazas del podio, que finalmente se llevaría Adrián Huertas, seguido a poco más de un segundo por Pedro Acosta, siendo tercero el británico Barry Balthus. La alegría del ganador, cuarto en esta clasificación Daniel Holgado, y la quinta plaza para Carlos Tatay. Adrián, enhorabuena, cuéntame cómo te sientes, la carrera ha sido súper emocionante, imagino que muy divertida para ti y al final te llevas tú la victoria. Sí, la verdad es que he aprovechado justo porque tenía muy buen ritmo todo el fin de semana y he aprovechado justo un momento para tirar, he conseguido coger unos metros y los he ido aguantando ya hasta el final para poder conseguir la victoria. Enhorabuena. Muchas gracias. Ahí tenemos el podio con los tres primeros en esta prueba de Premoto 3. Una de las grandes novedades de esta edición del Campeonato de España de velocidad, es la incorporación del Campeonato de España de velocidad de féminas, con dos categorías, féminas 600 y féminas 1000. Ahí tienen las primeras posiciones en la parrilla de salida, con las grandes candidatas que arrancan con Andrea Sibaja, liderando el grupo en las primeras vueltas. Pero muy pronto se vio superada por Francisca Ruiz, que ha sido dos veces ganadoras de la Copa Femenina de velocidad en OPEI 600. Le superó y vuelta a vuelta se fue distanciando para acabar imponiéndose con mucha claridad. Andrea Sibaja y Laura Martínez protagonizaron la lucha por el segundo y el tercer puesto, siendo finalmente Laura Martínez la que se impuso a su rival en Open 2000. Los primeros puestos fueron para Cristina Cuarrán, seguida por Aida Punti y María Calero. Paquita, enhorabuena, primera victoria para ti en este año. En la primera vuelta Andrea te ha puesto las cosas más difíciles, pero luego ya la has adelantado, te has ido y bueno, victoria para ti. Sí, bueno, me ha salido un poquito mal la salida, pero bueno, vamos mejorando cada vez que salimos. Me siento cómoda con la moto, o sea que la próxima más. Luego tenéis otra carrera, supongo que te querrás ir de Valencia con un doblete. Espero que sí, esperemos, a ver, a ver qué pasa. Gracias. A vosotros. En Féminas hubo una segunda ronda, una segunda manga, en la que Francisca Ruiz volvió a llevarse el triunfo. Cuarrán fue segunda, siendo además la primera en el Open 1000. Ahí tienen las clasificaciones después de ver el podio con las ganadoras. Vémonos hubo una grabada. Elena Rossell nos va a enseñar después de mostrarnos cómo es el circuito de Cheste este Ricardo Tormo nos va a enseñar con la cámara on board cómo se toman las curvas ahí está la piloto del ETG Racing que nos va a dar una vuelta por el circuito Ricardo Tormo ¡Gracias! 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 Gracias a vosotros José Regaña José Regaña ¡Gracias! 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 Que lo estamos educando para que en un futuro tenga pues el trabajo de lo que es la telemetría de lo que es el trabajo en pista, de lo que le pueda decir el técnico y del comportamiento también dentro de fuera de la pista y en el box. Como tú comentabas, el campeonato de España está muy dirigido a la base y a los pilotos pequeños. ¿Cómo ves el nivel de la velocidad o la mini velocidad en España? Bueno, yo pienso que hemos tenido un hueco en cuestión de que hace unos años había una cantera de pilotos muy buena. Hemos tenido un poco hueco ahora porque no ha habido, digamos, años que venga cantera buena, pero creo que en pocos años vamos a tener otra vez pilotos buenos en tanto en Moto3 como en Moto2 como en el MotoGP del campeonato del mundo. O sea, con esto quiero decir que el trabajo que está haciendo la federación en categorías pequeñas se ve reflejado luego en el Mundial de MotoGP o en el caso de la 1000 en el Mundial de Superbike. Pero creo y considero que es muy importante que esta categoría exista y que se fomente, porque realmente es el futuro de los nuevos pilotos. Con respecto al nivel, considero que los niños están yendo muy rápido. ¿Y cómo afrontas el año? Pues la verdad que muy bien, como te he comentado, es un nuevo equipo y me... La verdad que me han recibido con los brazos abiertos, con mucha motivación y eso se agradece, ¿no? Porque vengo de un equipo que he realizado 11 temporadas con ellos y la verdad que me pensaba que me iba, digamos, a jubilar ahí y... Y bueno, un nuevo cambio para mí con el que afronto con mucha ilusión. Acabas de nombrar la palabra jubilar, pero me parece que tenemos Carmelo Morales para rato, ¿no? Sería muy bueno para la velocidad de España. Bueno, la verdad que siempre se piensa, ¿no? Y más a mi edad, pero... Es complicado porque... Es un momento que se piensa, pero... La realidad es otra, porque tengo muchas ganas aún. O sea, que no sé bien bien hasta cuándo puedo... Estar en esta competición. La verdad que no lo tengo aún muy asimilado. Bueno, seguro que te tendremos por muchos años y nosotros nos alegramos. Muchas gracias por atendernos y muchísima suerte. Nada, muchas gracias a todos. Nos vemos. Héctor, bienvenido de nuevo al campeonato de España. Esta vez lo haces en una categoría superior. ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Y además también con un equipo nuevo. Pues sí, gracias a vosotros. Estoy encantado de volver a este gran campeonato otra vez. Y nada, hemos dado salto a Superstock 600 con un nuevo equipo, una nueva estructura, unas motos más grandes, pero de momento estoy muy, muy contento. El equipo está haciendo un trabajo espectacular. Y nada, de momento estamos ahí arriba a ver si nos conseguimos mantener. Stock 600 siempre en el campeonato de España ha sido una categoría muy, muy reñida. ¿Cómo lo ves este año? Pues igual, los rivales cada año van mejorando, las motos también. Contamos con un buen cuerpo técnico de motos y yo creo que va a estar muy, muy reñido. Estará divertido. Vas a compaginar el campeonato de España con el Fincep. ¿Cómo lo vas a llevar? Bueno, a un piloto siempre le ha gustado cuantas más horas mejor. Y yo no voy a ser diferente igual. Y bien, con muchas ganas y sobre todo coger experiencia de los dos sitios al ser motos grandes. Y nada, a intentar dar el máximo en las dos categorías y estar arriba. Bueno, pues muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros. Chao. La tarea de los equipos es importantísima en estas categorías. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Estrella Galicia, a la Espartil, al Eurotradis, al Ajo Motores Sport y Gas, al Courrier. Vamos a aprovechar para charlar con algunos de los jefes de equipos como José Luis Cardoso y José Regaña. Un éxito de la Real Federación Española. Un éxito de la Real Federación Española. Saludos desde el circuito Ricardo Torbo de la Comunidad Valenciana. Aquí en Cheste arranca la edición 2017 del Campeonato de España de velocidad que, además, bate un registro de participación. Más de 171 pilotos representando a 25 nacionalidades diferentes. Ahí han visto la temperatura prevista para las carreras que se van a disputar en el Ricardo Torbo de Cheste y el circuito de la Comunidad Valenciana. Complicado, con muchas carreras por disputarse y que llama la atención en este 2017 por los cambios que va a haber en esta competición. Ahí ven que se arranca en este Ricardo Torbo siete carreras para completar este Campeonato de España de velocidad que terminará en el mes de octubre en el circuito de Jerez. La próxima cita, el circuito de Barcelona ya en el mes de mayo, a finales del mismo. Como les decíamos, 171 participantes, 25 nacionalidades y vamos a repasar con Elena Rosel el circuito Ricardo Torbo. Hola a todos, soy Elena Rosel, piloto del Campeonato de España de velocidad en la categoría 600 y, bueno, nos encontramos aquí en la primera cita del campeonato, en el circuito de la Comunidad Valenciana, circuito de Cheste, y aquí estamos en la primera curva, en la primera toma de contacto de lo que va a ser el campeonato y donde nos esperan, seguro, que unas carreras súper intrépidas. Bueno, en esta primera curva sucede cantidad de adelantamientos, sobre todo en la salida, que, bueno, es donde se juntan todos los pilotos y todos quieren hacer lo mejor posible. Y, bueno, luego hay que ir vuelta a vuelta, pero se disfruta mucho porque es una curva de tercera velocidad a fondo y se hace muy bien. Nos encontramos en la penúltima curva del circuito, el Curbón, que es muy conocido por todos porque, bueno, es una curva donde estás tumbado unos cuantos segundos, llegas en cuarta a fondo nuestra categoría y, bueno, la verdad es que hay muchas... Muy rápidos y cuando hemos salido, digo, buah, he salido un poco mal y digo, ya está, nos vamos a quedar en el grupo. Y al final se han molestado entre ellos y hemos podido tirar y poder ganarnos. Muy contento. Sí, muy feliz. Enhorabuena. Gracias a todos mis patrocinadores, al equipo y a todos. Marcos Ruda dominó la carrera, la competición de principio a fin y la alegría de su equipo. Ahí tenemos a los tres primeros clasificados en esta carrera inaugural en Cheste y la clasificación de Moto4 comandada por Marcos Ruda, que consigue sus primeros 25 puntos seguido de Daniel Muñoz con 20 y Yulen Ávila con 16. Roberto García fue cuarto con 13 puntos. Vamos ya con la categoría Premoto 3. Ahí tienen a todos los participantes. En sus posiciones de salida, esperando con los favoritos Pedro Acosta, Alex Screech en las primeras posiciones, esperando al banderazo, al semáforo verde. También Adrián Huertas, otro de los que ocupó las primeras posiciones. Nada más arrancar, ahí vemos el banderazo de salida, el semáforo que se pone verde. Y desde el comienzo, Pedro Acosta, Adrián Huertas, Alex Screech, David Salvador y el británico Barry Balthus fueron los que comandaron la carrera. Primera curva para los participantes en Premoto 3. Dura pelea la que mantuvieron estos cinco hasta que sucedió lo que acaban de ver. La caída de Screech y Salvador, lo que redujo la competencia por las tres plazas del podio, que finalmente se llevaría a Adrián Huertas, seguido a poco más de un segundo por Pedro Acosta, siendo tercero el británico Barry Balthus. La alegría del ganador, cuarto en esta clasificación Daniel Holgado y la quinta plaza para Carlos Tatay. Adrián, enhorabuena, cuéntame cómo te sientes, la carrera ha sido súper emocionante, imagino que muy divertida para ti y al final te llevas tú la victoria. Sí, la verdad es que he aprovechado justo porque tenía muy buen ritmo todo el fin de semana y he aprovechado justo un momento para tirar, he conseguido coger unos metros y los he ido aguantando ya hasta el final para poder conseguir la victoria. Enhorabuena. A todos los participantes en sus posiciones de salida, esperando con los favoritos Pedro Acosta, Alex Screech en las primeras posiciones, esperando al banderazo, al semáforo verde. También Adrián Huertas, otro de los que ocupó las primeras posiciones. Nada más arrancar, ahí vemos el banderazo de salida, el semáforo que se pone verde y desde el comienzo Pedro Acosta, Adrián Huertas, Alex Screech, David Salvador y el británico Barry Balthus fueron los que comandaron la carrera. Primera curva para los participantes en Premoto 3. Dura pelea la que mantuvieron estos cinco hasta que sucedió lo que acaban de ver, la caída de Screech y Salvador, lo que redujo la competencia por las tres plazas del podio que finalmente se llevaría Adrián Huertas, seguido a poco más de un segundo por Pedro Acosta, siendo tercero el británico Barry Balthus. La alegría del ganador, cuarto en esta clasificación Daniel Holgado y la quinta plaza para Carlos Tatay. Adrián, enhorabuena, cuéntame cómo te sientes, la carrera ha sido súper emocionante, imagino que muy divertida para ti y al final te llevas tú la victoria. Sí, la verdad es que he aprovechado justo porque tenía muy buen ritmo todo el fin de semana y he aprovechado justo un momento para tirar, he conseguido coger unos metros y los he ido aguantando ya hasta el final para poder conseguir la victoria. Enhorabuena. Muchas gracias. Ahí tenemos el podio con los tres primeros en esta prueba de Premoto 3. Adrián Huertas, 25 puntos, Pedro Acosta, 20, Barry Balthus, 16, Daniel Holgado, cuarta posición para él con 13 puntos, seguido de Carlos Tatay con 11. Una de las grandes novedades de esta edición del Campeonato de España de velocidad es la incorporación del Campeonato de España de velocidad de féminas con dos categorías, féminas 600 y féminas 1000. Ahí tienen las primeras posiciones en la parrilla de salida con las grandes candidatas que arrancan con Andrea Sibaja liderando el grupo en las primeras vueltas, pero muy pronto se vio superada por Francisca Ruiz, que ha sido dos veces ganadoras de la Copa Femenina de Velocidad en OPEI 600. Ha sido dos veces ganadoras de la Copa Femenina de Velocidad en OPEI 600. Le superó y vuelta a vuelta se fue distanciando para acabar imponiéndose con mucha claridad. Andrea Sibaja y Laura Martínez protagonizaron la lucha por el segundo y el tercer puesto, siendo finalmente Laura Martínez la que se impuso a su rival en Open 2000. Los primeros puestos fueron para Cristina Cuarrán, seguida por Aida Punti y María Calero. Paquita, enhorabuena, primera victoria para ti en este año. En la primera vuelta Andrea te ha puesto las cosas más difíciles, pero luego ya la has adelantado, te has ido y bueno, victoria para ti. Sí, bueno, me ha salido un poquito mal la salida, pero bueno, vamos mejorando cada vez que salimos. Me siento cómoda con la moto, o sea que la próxima más. Luego tenéis otra carrera, supongo que te querrás ir de Valencia con un doblete. Espero que sí, esperemos, a ver qué pasa. Gracias. A vosotros. En Feminas hubo una segunda ronda, una segunda manga en la que Francisca Ruiz volvió a llevarse el triunfo. Cuarrán fue segunda, siendo además la primera en el Open 1000. Ahí tienen las clasificaciones después de ver el podio con las ganadoras. En Feminas hubo una segunda, siendo además la primera en la que Francisca Ruiz volvió a llevarse el triunfo. Elena Rosel nos va a enseñar, después de mostrarnos cómo es el circuito de Cheste, este Ricardo Tormo nos va a enseñar con la cámara on board, cómo se toman las curvas. Ahí está la piloto del ETG Racing, que nos va a dar una vuelta por el circuito Ricardo Tormo. Ahí está la piloto del ETG Racing, que nos va a enseñar con la cámara on board, cómo se toman. Ahí está la piloto del ETG Racing. Ahí está la piloto del ETG Racing, que nos va a enseñar con el C-6. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ole Plas en el noruego también disputando el título. No pudo frente a Max Schillimilian Seip. Y fue segundo con su BMW. Mientras que el piloto de Yamaha, Ángel, la que abrió el campeonato 2017 disputada el sábado con el chileno Max Schillimilian Seip. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo imagino que satisfecho? Bueno, fue una carrera y un fin de semana excelente para nosotros. Se fue largo, cambié un poco mi planteamiento que era partir un poco más tranquilo a salir a machete en el fondo desde la primera vuelta. Así que bueno, contento. Enhorabuena. Bueno, gracias y saludar a mis senadores, a Aprilia Supercharger, que hacen esto posible, a GV Dainese y gracias a Pirelli. Primer podio de Superstock Mill con Max Schillimilian Seip, Carmelo Morales, Ángel Rodríguez. Las primeras plazas en Open Mill fueron para Roberto Blázquez, Mark López y Chris Cotton Russell. Stock 600 con Javier Orellana, que partía como segundo en la pole peleando con Héctor Garzó, el que había conseguido el mejor tiempo en las primeras vueltas. Fue Orellana el que tomó el mando de las operaciones, pero con Héctor Garzó muy cerca de él. A partir de la cuarta vuelta, Héctor Garzó tomó a un personal muy comprometido, gente que no solamente entiende de carrera, sino que además ha entendido bien la urgencia del proyecto, la calidad y la exclusividad del mismo. Y por supuesto contando con los pilotos, con niños tan jóvenes, con poco recorrido, pero con mucha calidad. Yo creo que entre todos, como la palabra indica, es un equipo de mucha calidad humana, de mucha calidad técnica y sobre todo con ganas. Y esto es lo que estamos haciendo para marcar un objetivo que ahora mismo es difícil de terminar, porque hemos empezado hace un par de días a poner las motos en pista, como aquel que dice. Y bueno, hoy tenemos ya que decir que el caso de David Muñoz, uno de nuestros pilotos de la categoría Moto4, mañana saldrá a segunda posición, lo cual es todo un éxito ya. No quiero lanzar campanas al vuelo, pero creo que ahora mismo estamos recogiendo ya un fruto que hemos sembrado hace tan solo dos meses y medio. Por lo tanto, por supuesto nos da mucho ánimo y ganas a seguir, porque realmente los últimos dos meses y medio ha sido tremendo la cantidad de trabajo, de horas, de no descanso, de ninguno de nosotros. Y esto, pues bueno, sin duda motiva e ilusiona a todos más. Bueno, pues muchísimas gracias y suerte para toda la temporada. Gracias a vosotros. José Regaña, jefe del equipo del Speed Racing. Bueno, vosotros sois un equipo con una larga trayectoria en el campeonato de España, aquí en este ya lleváis tres años, pero siempre con pilotos de 600 y de 1.000. Este año habéis apostado por un piloto pequeño, es un apoyo claro a la base. ¿Por qué lo habéis hecho? Bueno, lo hemos hecho, como tú bien has dicho, porque es un poco proyecto de futuro. El campeonato de España está enfocado a lo que es la categoría pequeña para hacer una plataforma de lanzamiento. Y el equipo Speed Racing se ha unido un poco a ese proyecto, porque creemos que es una categoría muy interesante. Bueno, Eric corre en la categoría de moto 4, es un chico que viene de la moto pequeña, de karting y demás, y ahora se está adaptando. Ha hecho una buena clasificación y creemos que puede ir bastante rápido. ¿Qué expectativas tenéis con él? Bueno, este año es un poco periodo de adaptación. Nosotros pensábamos que podía estar en clasificación entre los 12 primeros. Nos ha sorprendido porque se ha colocado el último de la segunda línea, ha hecho un octavo tiempo de clasificación y cada vez que sale a pista va aprendiendo, o sea, es como una esponja. Los niños lo cogen todo a la primera, les explicas algo, salen y lo hacen. Hace tres meses y hemos tenido que poner muchísimos esfuerzos para lograr estar en la primera carrera, en la primera cita del campeonato de España, con todos los activos, las motos, pilotos, mecánicos y todo lo que conlleva. Ha sido un esfuerzo grande, pero con mucha ilusión y con tantas ganas que, bueno, podemos decir que estamos aquí y que nos ilusiona, nos emociona mucho. Tenéis cuatro pilotos en total, dos en moto 4 y dos en premoto 3. Es un apoyo claro a la base. Sí, el proyecto en sí está enfocado a ellos, ya no solamente en pilotos jóvenes, sino también en la fórmula que se ha puesto para darle cabida, digamos, a niños que tienen, a lo mejor, pocas posibilidades y que de alguna forma puedan venir a hacer su futuro, a hacer su ilusión, a hacer la realidad. En su día, cuando se presentó el proyecto, se hizo una prueba de selección. A partir de ahí se presentaron aproximadamente unos 30 o 32 niños y de ahí en las cuatro categorías seleccionadas hicimos estas pruebas y los pilotos seleccionados han entrado a formar parte de una beca, una beca que se ha estudiado muy cuidadosamente y se ha hecho, después de un informe socioeconómico de la familia en sí, una beca de entre el 60 y el 85%. Creo que es un dato muy importante y sobre todo que da la posibilidad a que niños con posibilidades deportivas para poder estar y hacerse un futuro en este deporte tan complicado. Y considero que es muy importante que esta categoría exista y que se fomente, porque realmente es el futuro de los nuevos pilotos. Con respecto al nivel, considero que los niños están yendo muy rápido y que están aprendiendo, como te he comentado antes, muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y suerte tanto para Eric como para el resto de pilotos del equipo. Vosotros, encantados. La nueva categoría 85GP sustituta, como les decíamos antes, del 80 Challenge y Moto4 comparten el circuito en Cheste. Ahí tenemos a Marcos Ruda, que luego sería el dominador de la carrera, con David Muñoz en segunda posición, y Daniel Muñoz, que sería uno de los aspirantes a ganar la carrera. Marcos Ruda tomó el mando de las operaciones desde que el semáforo se puso en verde, acompañado por Daniel Muñoz e Iván Ortolá, siempre rodando muy cerca de Marcos Ruda. A seis giros del final, el de Eurotradis consiguió poner tierra de por medio entre sus perseguidores. Iván Ortolá, que terminaría ganando 85GP, cayó hasta la quinta posición. Y además también con un equipo nuevo. Pues sí, gracias a vosotros. Estoy encantado de volver a este gran campeonato otra vez. Y nada, hemos dado el salto a Superstock 600 con un nuevo equipo, una nueva estructura, unas motos más grandes, pero de momento estoy muy, muy contento. El equipo está haciendo un trabajo espectacular. Y nada, de momento estamos ahí arriba a ver si nos conseguimos mantener. Stock 600 siempre en el campeonato de España ha sido una categoría muy, muy reñida. ¿Cómo lo ves este año? Pues igual, los rivales cada año van mejorando, las motos también. También contamos con un buen cuerpo técnico de motos y yo creo que va a estar muy, muy reñido. Estará divertido. Vas a compaginar el campeonato de España con el Fincep. ¿Cómo lo vas a llevar? Bueno, a un piloto siempre le ha gustado cuantas más horas mejor. Y yo no voy a ser diferente igual. Y bien, con muchas ganas y sobre todo coger experiencia de los dos sitios al ser motos grandes. Y nada, a intentar dar el máximo en las dos categorías y estar arriba. Bueno, pues muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros. Chao. La tarea de los equipos es importantísima en estas categorías. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Estrella Galicia, a la Espartil, al Eurotradis, al Ajo Motores Pórigas, al Currier. Vamos a aprovechar para charlar con algunos de los jefes de equipos como José Luis Cardoso y José Regaña. José Luis Cardoso, nuevo equipo en el campeonato de España de velocidad, Jerez-Andalucía Motor Talent. Cuéntame un poquito cómo habéis montado todo esto. Bueno, pues la verdad es que ha sido una iniciativa nacida desde el circuito de Jerez, del ayuntamiento de Jerez y Andalucía, por supuesto. Y bueno, pues yo creo que hace tiempo que un proyecto así tendría que haber estado presente. Y finalmente pues lo hemos conseguido. Tengo que dar las gracias a los miembros del circuito de Jerez, a la dirección y al ayuntamiento, porque han sido quienes han hecho posible que este proyecto haya salido adelante y que además pues hayan contado conmigo y mi equipo, por supuesto, para poder capitanearlo y dirigirlo. Bueno, ha sido un proyecto que surgió relativamente hace poco, tan solo menos de tres meses y hemos tenido que poner muchísimos esfuerzos y bueno, para lograr estar en la primera carrera, en la primera cita del campeonato de España con todos los activos, ¿no? Las motos, pilotos, mecánicos y todo lo que conlleva. Ha sido un esfuerzo grande, pero con mucha ilusión y con tantas ganas que bueno, podemos decir que estamos aquí y que nos ilusiona, nos emociona mucho. Tenéis cuatro pilotos en total, dos en Moto4 y dos en Premoto3. Es un apoyo claro a la base. Sí, el proyecto en sí... La pelea a la que mantuvieron estos cinco hasta que sucedió lo que acaban de ver, la caída de Screech y Salvador, lo que redujo la competencia por las tres plazas del podio, que finalmente se llevaría a Adrián Huertas, seguido a poco más de un segundo por Pedro Acosta, siendo tercero el británico Barry Paltus. La alegría del ganador, cuarto en esta clasificación Daniel Holgado y la quinta plaza para Carlos Tatay. Adrián, enhorabuena, cuéntame cómo te sientes, la carrera ha sido súper emocionante, imagino que muy divertida para ti y al final te llevas tú la victoria. Sí, la verdad es que he aprovechado justo porque tenía muy buen ritmo todo el fin de semana y he aprovechado justo un momento para tirar, he conseguido coger unos metros y los he ido aguantando ya hasta el final para poder conseguir la victoria. Enhorabuena. Muchas gracias. Ahí tenemos el podio con los tres primeros en esta prueba de Premoto 3. Adrián Huertas, 25 puntos, Pedro Acosta, 20, Barry Paltus, 16, Daniel Holgado, cuarta posición para él con 13 puntos, seguido de Carlos Tatay con 11. Una de las grandes novedades de esta edición del Campeonato de España de Velocidad es la incorporación del Campeonato de España de Velocidad de féminas con dos categorías, féminas 600 y féminas 1000. Ahí tienen las primeras posiciones en la parrilla de salida con las grandes candidatas que arrancan con Andrea Sibaja liderando el grupo en las primeras vueltas. Pero muy pronto se vio superada por Francisca Ruiz, que ha sido dos veces ganadoras de la Copa Femenina de Velocidad en Open 600. Le superó y vuelta a vuelta se fue distanciando para acabar imponiéndose con mucha claridad. Andrea Sibaja y Laura Martínez protagonizaron la lucha por el segundo y el tercer puesto, siendo finalmente Laura Martínez la que se impuso a su rival en Open 2000. Los primeros puestos fueron para Cristina Cuarrán, seguida por Aida Punti y María Calero. Paquita, enhorabuena, primera victoria para ti en este año. En la primera vuelta Andrea te ha puesto las cosas más difíciles, pero luego ya la has adelantado, te has ido y bueno, victoria para ti. Sí, bueno, me ha salido un poquito mal la salida, pero bueno, vamos mejorando cada vez que salimos. Me siento cómoda con la moto, o sea que la próxima más. El final y es donde se suceden los últimos adelantamientos antes del paso por la bandera cuadrosa. Como les decíamos antes, ha habido cambios significativos en las distintas categorías, que este año se completan así 85, que sustituye a Chales 80, Moto 4, Premoto 3, Superstock 600 y Superstock 1000. Además, habrá presencia de féminas, por ejemplo, en Cheste la hubo. Y también de clásicas. Aprovechamos para charlar con dos de los pilotos que han cambiado de categoría. Carmelo Morales, que está en el Stock 1000, y Héctor Garfó en Stock 600. Carmelo Morales, bienvenido a este nuevo campeonato de España de velocidad para ti. Evidentemente eres un piloto con muchísima experiencia, pero este año regresas al campeonato de España. Has hecho segundo en el primer entrenamiento cronometrado. ¿Cómo ves el nivel del campeonato en general, tanto de tu categoría como todo el campeonato de España? Bueno, muchísimas gracias. Es un placer que me recibáis con los brazos abiertos y nada, todo lo que sea un nuevo reto, pues la verdad que motiva mucho. Y nada, muy contento, ¿no? Porque vengo con las ganas de... Como un niño, ¿no? Porque es un nuevo reto para mí, con un nuevo equipo, con otros neumáticos. Y bueno, los resultados de hoy, la verdad que es muy positivo, ¿no? Porque vamos poco a poco sin hacer ningún error. Y bueno, hay que trabajar para la carrera y bueno, yo creo que somos más o menos competitivos. O sea, ahora hay que ver quién gana la carrera. ¿Y cómo afrontas el año? Pues la verdad que muy bien, como te he comentado, es un nuevo equipo y me... La verdad que me han recibido con los brazos abiertos, con mucha motivación y eso se agradece, ¿no? Porque vengo de un equipo que he realizado 11 temporadas con ellos y la verdad que me pensaba que me iba, digamos, a jubilar ahí. Y bueno, un nuevo cambio para mí, con el que afronto con mucha ilusión. Bueno, acabas de nombrar la palabra jubilar, pero me parece que tenemos Carmelo Morales para rato, ¿no? Sería muy bueno para la velocidad de España. Bueno, la verdad que siempre se piensa, ¿no? Y más a mi edad, pero es complicado porque... Es un momento que se piensa, pero la realidad es otra porque tengo muchas ganas aún. O sea, que no sé bien bien hasta cuándo puedo estar en... Gracias.